hola saludo buenas tardes bienvenidos a political 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 ya estamos al aire para todos ustedes desde alofoque media group usted nos escuche en vivo a través de cacu 94.5 nos ve en de último minuto tv y por supuesto en de último minuto media el periódico de la verdad está colgado este contenido que desde ya empezamos a realizar para todos ustedes jorge félix pacheco jonathan familia ángel y moreno máximo romero dante y este servidor hansel garcía lo que hace el orazo creo que el pueblo dominicano que el pueblo dominicano ah no déjame yo no tocar el pueblo dominicano no le coge esa a nadie ayer se lo hicieron a la gente del pld y ayer te hablo en el 2020 y hoy se lo hacen a los del prm eso es un empoderamiento ciudadano es algo positivo eso es algo positivo porque al final los que gobiernan sean morados sean blancos sean verdes sean azules con blanco van a saber que hay una fiscalización constante de una ciudadanía que está despierta estamos hablando en términos de ciudadanía estamos hablando obviamente de los caselorazos que se dieron la noche de este sábado entre ocho y ocho y quince de la noche específicamente en sectores de la capital el sábado o ayer domingo ayer domingo ayer sabe bien no lo dijo sábado estoy haciendo la aclaración sabe bien él hizo la aclaración pero él sabe bien ayer domingo ocurrieron caselorazo simultáneo en varios sectores del distrito nacional como la esperilla piantini gasco entre otros naco como son morales como se convocó no sabemos porque honestamente yo no sabía que había convocatoria particularmente te lo juro en grupos de vez en grupos de vecinos yo vi la convocatoria ocho pm caselorazo pero quien firmaba la convocatoria perdón la convocatoria es por los grupos de ultraderecha del país no no diga eso pero es que es así pero ellos se apropiaron de hecho de hecho de hecho yo estoy de acuerdo con los caselorazos lo que pasa es o sea yo yo lo haría el tema es que el grupo que lo convoca no es un grupo que a mí me agrade mucho por lo como que se llama lo aquí dice aviso una vez eso se ve que eso es por por camba algo sencillo aviso suma del primer caserolazo antirreforma fiscal abusiva este domingo 13 horario 8 85 dile no al empobrecimiento ilícito eso es lo único básico sencillo lo firma nadie lo cierto es que se sintió en ese sector es que lo ha promovido está bien pero ya independientemente de quien lo haya promovido bueno ayer se sintieron sí en diferentes sectores de la capital como decía y es una manifestación de la gente esos caserolazos se hicieron en el 20 al pld como tú señalaba jorge ahora se están haciendo son los primeros que se le hacen a este gobierno es una manera de lo segundo cuando se trató de impulsar una reforma similar como esta a la plataforma digitales le dieron canquiña también ok pero vámonos segundo vámonos uno a uno un paréntesis contigo hansel que el sábado fue hubo común calentamiento leve por eso es la confusión la confusión tuya que hubo una cosita el sábado no 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 eso fue ustedes bueno yo lo veo como una manera de protestar bien o sea pacífica aquí hay en este país derecho a la protesta y si es pacífica mucho mejor sin hacer tapónicos algo que apuntalar y quiero hacer un llamado a mis amigos del prm que he visto algunos en redes sociales comentando y desmeritando los cacerolazos no cometan ese error no cometan el error de desmeritar algo que en un momento nosotros utilizamos claro yo dañedo hoy en mi casa y ya estoy prohibido de sonar cacerolazos no yo los apoyo ahora vuelvo y digo pongan pongan el oído y la atención del porqué y no generen lo mismo que se generó en la plaza de la bandera que por estar desmeritando que por estar bloqueando los pop y no vota se generó un movimiento que sacó al pld del gobierno si hay ojo con eso si algo como te dije esto no sólo puede atribuir ningún partido esto no sólo puede atribuir ningún grupo simplemente es una ciudadanía que entiende que esta reforma del pld que esta forma tributaria hay que socializar la más si te digo algo de los cacerolazos tú sabes quiénes son los que sufren que yo soy un tipo que la cacerola no no sufren los perritos y los animalitos que la idea es que cuando se vayan a convocar esto tranquilo en una habitación suba la televisora y mucha música interesante para perritos cuando se quedan solos en youtube gatico porque ese ruido así lo ponen muy loco y provocan lo mismo que provocan los fuegos artificiales en ellos simplemente esa recomendación mira yo ahora ahora quiero en la misma línea de de más espérate que es mi iphone 16 que me regaló lo hizo a propósito ese crecimiento ilícito él salió de aquí el viernes con un maquito que tenía ahí que ahora si mi jefe santiago matías me regaló un iphone 16 que tú quieres ya era eso tú metiste ese ruido para eso tú podías decirlo sin interrumpir sin interrumpir mi comentario este tiene muchos años pero yo necesito un pro max porque que eso es muy chiquito yo quiero no chiquito no es que se lo dan depende del tamaño del miembro el miembro del equipo yo si puedo por eso mismo le dieron el chiquito cuando me den el de cuando me den el de política regalo el de política no no lo vamos a rifar en diciembre yo era tu familia por favor Jorge vete mira eso eso tiene un mensaje político al PRM independientemente de todo pero como organización perdón el PRM en estos momentos que está eh eh abocado a tres procesos grandes en el congreso debe tener por lo menos cinco o seis Guido Gómez Mazara en este momento porque Guido era uno de los que andaba explicando las bondades de los proyectos provincia por provincia y municipio por municipio explicando las bondades porque usted tiene que darle acuérdese que aquí la política se hace en la barbería, en el colmado, en la guagua y usted tiene que darle sustancia a su militancia para que pueda explicar las bondades porque si no la dirigencia de la oposición le come la narrativa y le arma un lío entonces cuando a un PRM está ahora mismo en una peluquería, un colmado le dicen no porque tu gobierno la reforma ese infeliz no tiene ni idea de lo que está pasando y no sabe, no puede defender su partido ni su gobierno ni explicar las posibilidades, las positividades ni las bondades del proyecto porque nadie se lo dice lo que andan es lambiéndole a Luis exactamente lambiéndole a Luis, aplaudiendo y diciendo Luis se sacrificó ¡Use sí es bueno! ¡No! ¡No porque! ¡Es verdad lo que hice yo! Oye, andan lambiéndole a Luis al presidente Luis literal porque señores, Luis y Luis no quiere que le lamba no necesita que le aplaudan necesita que lo ayuden exactamente los presidentes no necesitan a Dulones ni gente que aplaudan gente que le ayuden que se sienten que hagan cinco reuniones en el fin de semana en San Cristóbal con la militancia le digan mire señores la reforma es necesaria por esto por esto por esto no es politiqueando es necesaria por esto por esto y ahí usted le da sustancia usted le da contenido a su a su militancia y le quita un poquito le quita un poquito del discurso a la oposición que sabe que esto es necesario esto viene arrastrándose hace más de diez años entonces quieren hacer política barata con esto Jonathan el mejor se puede venir pero perdón ya usted habló pero y como tú vas a defender algo que ni siquiera a ti a ti como compañero del PRM te dice es que eso fue así pero eso es lo que Jonathan está diciendo que no lo han explicado yo estoy de acuerdo yo estoy de acuerdo y he defendido durante muchos años el tema de que nuestra realidad amerita una nueva reforma fiscal es ineludible el tema de la reforma fiscal ahora siempre al igual que mi discurso de que necesitamos una reforma fiscal lo he acompañado siempre que esta va a ser exitosa a medida que sea justa creo y lo he dicho aquí lo he dicho en todos los espacios que puede estar y en lo que vaya a estar de que no se puede cargar a la clase media solamente la reforma fiscal y a la clase vulnerable que son las dos que están siendo cargadas ahora mismo los privilegios que usted le va a quitar al sector más poderoso de este país y que está peleando como gata boca arriba ya tiene sus intermediarios y es el que puede tener sus intermediarios ahí desde allá hasta aquí para poder defender sus intereses ya está peleando por esas exenciones que le van a quitar pero la mayor parte de la población es la que va a cargar con esta reforma con una reforma que le pone ya impuesto al agua con una reforma que le pone impuesto al agua no solamente su presentación normal sino si tiene saborizante y hasta el agua de coco una reforma la de coco también tiene si tiene valor agregado aparte de eso aparte de eso que le pasa también a eso si pero a medida que eso se encarece también se encarece el coco que te vayan a picar ahí en la calle también está el tema de que entiendo que el IPI debe ser revisado no se puede castigar a la clase media por crecer y más ahora que venimos de un IPI de 9.8 a bajarlo a 5 entonces yo siento que el castigo de esta reforma es con el látigo hacia la clase media entonces que yo creo estoy de acuerdo con los cacerolazos ¿por qué? porque tenemos que decirle al gobierno dominicano tenemos que decirle al gobierno dominicano estamos de acuerdo pero no pueden cargarnos solamente nosotros los que mueven la economía de los países no son las grandes industrias y usted lo sabe señor presidente son los pequeños y medianos empresarios ¿por qué? no es porque ellos tengan puedan tener 100.000 empleados sino porque hay mayor cantidad de empresas pequeñas y medianas y eso llega a todas las comunidades y eso hace que se dinamice la economía de todos los lugares en sí entonces estoy de acuerdo con la reforma pero debe ser escuchada a los sectores que se oponen a ciertas cosas que hay en esa reforma que yo entiendo debe ser modificada y creo también que esa reforma fiscal va a ser buena para nuestro país tengo solamente dos temores de esa reforma primero lo que pueda hacer la asamblea cuando se de los diputados la asamblea revisora cuando se una porque los diputados ahí le cambian el juego a cualquiera y el otro es y siempre en beneficio de los empresarios que lo llevan ahí que lo financian sus campañas que no precisamente son el pueblo al que representan y por otro lado lo que temo de esa reforma es que una vez una vez que tengamos ya lo impuesto hasta el cuello entonces no se traduzca en buena calidad de servicios porque si estamos pagando más es para mejorar la calidad de vida del ciudadano fácilmente mire esta reforma no lo mete a donde dice Cirilo por ahí y al final nosotros tenemos ni servicio público ni precios altos que barbaridad el gran tema que yo tengo comunicacionalmente del gobierno con la reforma es que el presidente así como se reunió el día 20 con los que supuestamente tienen aspiraciones para la presidencia en el 2028 también inició debió iniciar conversaciones con los sectores porque la reforma yo recuerdo que yo entrevisté al señor Majin Díaz hace un año y él vaticinaba que para finales de este año se iba a estar sometiendo la reforma porque era necesario inminente todos los sectores lo tienen bien claro de que necesita el país una reforma de hecho los precandidatos en el debate tanto Abel Leonel y el propio Abinader hablaban de que había que hacer una reforma el mismo Omar y Guillermo Moreno en la de senadores en el debate de senadores indicaron de que era necesaria una reforma que si ha faltado comunicación efectiva sentarse con los sectores a hablar a debatir tenemos que hacer esto y lo vamos a hacer por esto esto y esto y también como decía Jonathan sentarse con la base del partido porque esa es la que va a defender en el colmado en la esquina cuando estén bebiendo cerveza esas son las gente que cuando estén en una clínica que estén visitando a un enfermo puedan defender y externalizar el mensaje solamente se ha quedado en los directores ministros y alto rango del partido no ha bajado a la base buenas tardes adelante vamos adelante buenas tardes mis hermanos en Política el podcast del oyente repite repite en Política el podcast del oyente lo quiero que barbaridad adelante como el 15 que tengo si señores miren ustedes saben que hace unos meses yo llamé cuando estábamos hablando de quien debía ser el próximo candidato o presidente del PLD y yo mencioné a este muchacho como se llama a Juan Ariel ok Juan Ariel ayer o antes de ayer porque yo lo vi ayer saca un video dedicando el tema de la reforma yo le quiero dar un consejo a Juan Ariel que es un muchacho joven que aunque yo no comparto algunas cosas de la procedencia de ese talento que él tiene pero tiene talento como la formulita de esto oyente con una pizarrita y una vainita explicaciones claras fácilmente fácilmente él ayer con la pizarrita esa perdió mucho de la credibilidad que mucha gente tiene con él bueno en economía malo en matemáticas oye malísimo él coge y dice cualquier persona que tenga un salario de 50 o 60 mil pesos arranca por ahí y empieza a tirar unos numeritos señores miren yo no conozco la primera persona que gane mil dólares al mes en República Dominicana y tenga dos carros de menos de cinco años cada uno un apartamento de 160 mil pesos y que gaste 30 a 35 dólares mensuales en servicios digitales los números no dan no dan entonces si tú a comparar manzanas compara manzanas con manzanas una persona que gana 60 mil pesos probablemente tiene que estar viviendo en un sitio que paga 10 mil de renta o 15 mil tiene que estar goceando una bola o usando un metro y no tiene tiempo porque está trabajando para gastar 30 dólares en suscripciones de YouTube Netflix y lo que sea entonces Juan Ariel no es que el ejercicio esté malo pero por favor manzanas con manzanas para tú pagar un apartamento de 160 mil dólares que son 9 millones de pesos financiando el 80% que son 77 millones 200 mil pesos tú tienes que pagar casi 80 mil pesos de hipoteca son números tranquilos y tú estás ganando 60 o sea no es tu fin vivir en un apartamento de 160 mil pesos tampoco tú vas a poder tener un carro 2019 2020 y muchísimo menos tener dos por lo menos por el ejemplo de una familia donde cada uno gane 60 mil para ver si se acerca entonces con respecto a la reforma máximo yo te apoyo casi un 100% quizá hay que comunicarlo mejor y Angeli obviamente también estoy de acuerdo contigo van a haber cosas que hay que cambiar y una de ellas por ejemplo que yo estoy confundido ahora es el tema del IPI el IPI si es a la vivienda o a la persona que tiene la vivienda porque si es a la vivienda perfecto el proceso va a funcionar 5 millones y pico y tú le cobras a quien tenga la propiedad de la vivienda ahora si es a la persona que sucede en los casos donde tú tienes una familia que tiene una esposa o el esposo la titularidad del inmueble entonces tenemos una exención de 5 millones de pesos por cada uno que son 10 y entonces una persona que tenga una propiedad su nombre de 5 millones va a pagar más que una que tenga una propiedad de 10 porque traen una pareja entonces ahí hay cositas como que no a mí no todavía no me quedan claros creo que hay mucho cupo para mejorar esa propuesta pero yo estoy muy contento de que el sentir popular es señores hace falta una reforma todo el mundo está de acuerdo todo el mundo y yo espero que entre otras personas Omar que lo he visto como titubeando porque dijo que sí que hacía falta una reforma no la quiere y no ha dicho nada pero va por el mismo camino para allá a ver no aparece a ver no aparece Danilo no aparece y ya veo gente como que están patinando bueno Omar y hace falta dinero señores y lo que están planteando no es suficiente es un inicio que combinado con el evitar el tema de elevación y regularizar mucha gente tenemos la idea de que vamos a llegar por lo menos en eso el gobierno ha logrado el objetivo comunicar y hacer entender a la gente señores esto es necesario así que en esa parte yo lo felicito un abrazo gracias oyente el podcast del oyente llegó un momento en este bloque el podcast del oyente más adelante en este bloque vamos a dar las reacciones de Leonel Fernández que ya reanudó su semanal y esta mañana habló de la reforma y la de Omar también pero antes vamos a escuchar el video de Juan Ariel al que hacía referencia al oyente vamos a ponerlo también una reforma fiscal pero te has puesto a pensar lo que eso va a significar a tu bolsillo digamos que eres una persona clase media con un salario entre 50 y 60 mil pesos mensuales te muestro un ejemplo del impacto de esta reforma empecemos con el ITEVIS gracias a esta reforma vas a tener que pagar ITEVIS cuando consumas alimentos como carne de cerdo carne de res galleticas de soda pero también algunos servicios como el corte de pelo ir al salón o ir a un juego de pelota que tanto nos gusta a los dominicanos por concepto del ITEVIS y por aumento de los selectivos a las bebidas azucaradas como el refresco o los jugos y alcohólicas el año que viene vas a pagar 22 mil pesos más de impuestos y hablemos del IPI digamos que compraste un apartamento de dos habitaciones en el centro de la ciudad un apartamento que te costó entre 120 mil bueno el video el video es muy largo lo vamos a colgar en nuestras redes arroba political y también será insertado en este material para YouTube de último minuto don Antonio Marte dices que es inminente el aumento de los pasajes bueno está bien mira la reacción de Leonel tiene los perremeditas como Antonio Marte que en vez de tratar de ayudar a su partido le ha liado meter toda esa reforma en medio de diciembre que en diciembre mucha gente se aprovecha para la especulación de los precios señores hay lugares que la reforma aquí solamente es más ni se ha socializado bien la reforma y ya hay lugares subiendo precios bueno precisamente 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 uno de los reclamos que hace la fuerza del pueblo en su bloque tanto su vocero del PL de la Cámara de Diputados como la del Senado Omar y Castillo es que se socialice más que hay mucha prisa en el tema de la reforma fiscal Leonel Fernández ayer adelantó que hoy retomaría su semanal La Voz del Pueblo algo así se llama y de hecho ya hoy la empezó a hacer pero adelantó ayer que la reforma fiscal podría traer una crisis política yo creo que exagera Leonel Fernández con eso pero esa es esa es su opinión y obviamente critica la reforma fiscal y más que eso pide que sea socializada también dice el presidente Fernández también que IVA significa imposible de vivir aquí tú sabes tú ves a Leonel oye a Leonel panfleteando eso es lo que te digo la pregunta es Leonel panfleteando la involución la involución de un líder político Leonel 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 lamentablemente panfleteando panfleteando Leonel me da pena cuando yo veo cuando yo veo un intelectual de Leonel hablando eso disparate que en términos políticos está aprovechando su momento metiéndole al bloque le picheron la bola la estaba tirando no no perdóname no es que no critique la reforma porque ese es su papel eso es que la critique pero que la critique con argumentos Juan Ariel ofrece unos argumentos ahí no 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 eso 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 se lo hizo Jorge Blanco a Gumán eso de imposible vivir aquí oye bien oye pero no había la palabra ahí va a dar a tu cotorra si si claro que si claro que si con eso fue con eso era que iba a entrar ese impuesto a República Dominicana cuando Jorge Blanco desde el Senado cuando Jorge Blanco desde el Senado le boicoteó eso a Gumán y luego él tuvo que introducirlo como presidente tres años después pero con el nombre de Itevis la memoria histórica está llorando correcto él iba él lo había desmeritado busca el cuaderno Jorge busca el ustedes que ustedes ninguno sabían ese dato él lo había desmeritado desde la presidencia del Senado y la gente se le revolteó y Gumán no pudo pero después se le hizo insostenible a la economía del país y él tuvo que traerlo pero con un nombre renovado porque no se atrevía a meter el mismo nombre o sea Leonel acaba de retuitear a Jorge Blanco sí copió sin dar los créditos entonces oye bien el PRM tiene tiene que salir tiene que salir a explicar por qué cómo la positividad mira la oposición le está sentando le está sentando la narrativa sea metiéndole al bloque sea copiando eso caserolazo eso es producto de la falta de información incluso hasta de la base y de la sociedad con respecto a la bondad de la reforma hay puntos que hay que revisarlo pero oiga de nuevo le digo dejen de estar adulando dejen de estar lambiéndole al presidente y pónganse en lo de ustedes que el legado de una persona no es lo que haga es lo que la gente entienda que él hizo y si la gente entiende que Luis le destruyó el bolsillo a la clase media eso de legado de reforma eso va para el zafacón mira una consulta una pregunta a los defensores de leonel fernández a jorge y a yo no yo no defiendo al leonel yo defiendo al pueblo la pregunta es uno leonel creo que le faltó algo le faltó algo al señor leonel hoy que era presentar una propuesta porque ya leonel no está en condiciones de simple y llanamente criticar él está en una posición de ofrecer a la ciudadanía ofrecerle al gobierno presentar 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 una alternativa ustedes lo están presentando de esta forma como yo quiero ser presidente y soy candidato eterno yo entiendo que lo que se debe hacer es esto no hay otra forma yo creo yo estoy totalmente perdón estoy totalmente de acuerdo porque vamos tenemos que hablar todos estoy totalmente de acuerdo por eso mismo estoy totalmente de acuerdo con lo que está diciendo mi compañero máximo sino porque yo creo ya de que leonel no está metiéndole al bloque solamente sino también para hacer propuestas y leonel debe proponer sí o sí una reforma una reforma que propone supuestamente el partido de oposición que tiene más arrastre en este país que es el que él representa la fuerza del pueblo entonces eso por un lado y por otro lado le voy a decir algo el tema de la reforma fiscal aquí con relación al partido de gobierno y al gobierno en sí también es un tema de comunicación política aquí desde hace dos meses atrás el gobierno debió comenzar mira por qué necesitamos la reforma y comenzar desde allá y miren por qué cómo va a terminar siendo la cosa para que el pueblo dominicano vaya entendiendo a lo que se refiere pero ahora yo creo que ellos están utilizando una estrategia del todo contra todo hay un round robin ahora mismo de las reformas hay muchas reformas hechas ahí todas están juntas y al final tienen al tema de la oposición y la opinión pública y a los líderes del sector social envueltos en cuáles que vamos a criticar primero pasa noviembre pasa diciembre se aprueba todo la gente nota en esa vaina el que es ignorante que va a ser más afectado ni siquiera sabe que se está discutiendo su futuro aquí y todo lo que va a pasar con su vida a partir del primero de enero sin embargo hay un grupo que está aquí que esto y yo creo que ellos apuestan a eso al tema de la navidad al tema de hacer el todo ahora mismo y al tema de no van a reclamar pero aún así el impacto que va a tener la reforma el año que viene tienen que buscar la forma y la forma no va a ser eso no importa para mí va a pasar diciembre la gente ni cuenta se va a dar cuando llegue el tablazo de enero que son los meses más difíciles del año enero y febrero ahí va a haber una crisis y para mí el tema de la reforma tiene que ser bien tratado y el tema también es de la falta de comunicación política que está teniendo porque al pueblo hay que explicarle tú me tienes que dar esto pero te voy a devolver aquello mientras tanto las vistas públicas para la reforma fiscal empiezan el jueves y el presidente de la cámara de diputados alfredo pacheco ha dicho que se van a escuchar a todos los sectores que todo el que tenga cosas que decir en esas vistas públicas que vaya para que sea escuchado y que la reforma sería el producto del mayor consenso posible de lo que se escuche en esas vistas públicas pero nosotros no sentimos aquí un destacado comunicador dijo que de aquí un destacado comunicador dijo que de aquí a el pasado domingo dije que íbamos a tener reforma constitucional ¿qué pasó ahí? ¿qué pasó ahí? escuchen esto escuchen esto yo no ustedes ponlo aquí no tendremos posibilidad de seguir buscando dinero para pagar si nosotros no cortamos ahora a tiempo el problema del déficit yo sé que el próximo gobierno no tendrá nada que hacer en la república dominicana ya mira entonces espérate entonces entonces ese no es el iphone la oposición la oposición en este caso debe recordar que el internet todo lo guarda y todo lo olvida no tienen forma de cómo criticar la reforma y lo que se ponen es a buscarle la quinta pata vayan a la sustancia porque ustedes saben que es inminente innecesaria e inevitable buscar video viejo como lo están haciendo el oficialismo es también no tener forma de explicarle a esta población el porqué de la reforma la oposición la oposición Gracias por ver el video.